Retomamos el río Cañabralejo, pescando o qué, yo chiqui, ¿no? Ah, qué bien. Bueno, así está el río Cañabralejo a estas horas de la tarde de este 21 de octubre de 2003. Con bastante agüita, debido a las lluvias de los días anteriores, habíamos interrumpido, pues, el informe de este río, debido a que pasó, pues, ese avión y queríamos saber hacia dónde iba ese avión. Con el río Cañabralejo, con bastante agüita, debido a las lluvias de los últimos días, acá en la ciudad de Cali, especialmente en el occidente, les contamos cómo se encuentra este río Cañabralejo. Hoy, 21 de octubre de 2003, a estas horas de la tarde, cuando ya comienzan a encenderse las luces, para darle paso a lo que será una noche más, acá en la ciudad de Cali, con bastante frío. Temperatura 25 grados centígrados, y con el río Cañabralejo, y su agua golpeando las rocas. Así está esta hermosura de atardecer, con un lado rojizo, por otro lado muy cargado de agua, las nubes muy grises, y el río Cañabralejo, en el informe que damos cotidiano a nuestra ingeniería sanitaria Solange y Murillo Baltán. Ya comienzan a encenderse algunas luces en la montaña mágica de Sinoé, a estas horas de la tarde. Con el río Cañabralejo, Con el río Cañabralejo, Gracias.